Es un tema que me apasiona mucho, pero lo que tenemos que entender es una pregunta muy importante. Realmente si existe un papel y una realidad del mindfulness en el judaísmo. Últimamente ha pasado que me duele mucho, nada más me duele, me molesta, que para traer a gente en muchos lugares se trata de usar la psicología como si fuera Torah. Ahora ¿por qué no me gusta? Porque siendo un terapeuta y siendo rabino me doy cuenta cuando algo es falso y algo es verdadero. Y utilizar las cosas de una manera en la que estás usando un gancho para que todos vengan al judaísmo. Cuando no ven el judaísmo se me hace algo horrible. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es si realmente el mindfulness es una cosa judía, porque está muy padre, está muy interesante, pero es algo judío o no. Y no nada más eso, cuando la gente le pregunta cuál es la diferencia entre la psicología y la Torah, es muy fácil definirlo. La Torah es el alma en las cosas, el sentido, el propósito. La psicología es una herramienta. Entonces todos creen que el mindfulness es una herramienta, que el judaísmo está de acuerdo o no. Y lo repito, porque es algo que está muy de moda, todo el mundo habla de eso, pero la pregunta es ¿qué lo hizo realmente tan innovador hoy en día? Y si es una cuestión judía, ¿por qué aparentemente no se había expresado de esa manera? Entonces para eso lo que hay que hacer es definir qué es mindfulness. Vamos a tomar al más importante ponente de neurociencia en Estados Unidos que se llama Dan Siegel. Es el mejor, es un paisano y lo dice muy simple. Dice, mindfulness es la capacidad de vivir consciente a la experiencia del presente sin juicios previos o expectativas previas. Mindfulness es una práctica muy simple. Es vivir el momento sin tener juicios ni expectativas. Ahora, ¿por qué está tan de moda esto? Pues muy simple. Si una persona es capaz de vivir así, es la mejor herramienta para quitar la ansiedad. Porque mucha de la ansiedad es un futuro. Si lo puedes vivir en el presente, pues está maravilloso. ¿Por qué le gusta mucho el día a la gente usar esto? Porque entonces comes menos. Porque muchas veces estás en el presente, pues no estás ansioso, no estás esperando nada. Entonces te dedicas a comer, comes menos porque estás consciente de lo que estás comiendo. Porque es muy bueno el mindfulness o hay toda una escuela en aspecto de ser papá. Porque si uno está consciente, entonces no estás reaccionando a tus hijos. Y todo es una metodología que se ha utilizado hoy en día en la psicología como una forma muy padre del bienestar personal. Inclusive en la meditación, en el budismo, todo es un tema de que uno tiene un well-being. Estás muy contento y estás muy bien. Ahora, solo por eso sería algo que el judaísmo diría que está muy bien. Pero, ¿acaso es todo el punto eso? ¿Y dónde lo vemos? Hay gente que quiere decir que el rezo es mindfulness, pero según la definición no es cierto. El rezo no es eso. Y mucha gente está tratando, perdón por la palabra, de transformar mindfulness a que todo es mindfulness y todo es judaísmo. Entonces, lo que hay que entender es que ya entendimos lo que es mindfulness para el mundo de la neurociencia. Será muy padre, muy positivo. Nos puede hacer un bienestar gigante en muchas áreas. Pero, ¿dónde queda esto en el judaísmo y por qué es importante desarrollarlo? Entonces, para esto, vamos a hacer una de las frases más increíbles, de los pasajes más increíbles para mí en todo el judaísmo. Y esto nos da la clave para entenderlo. Si ustedes van a la parasha, donde habla de la vida de Sará, dice algo muy extraño. Dice que la vida de Sará fueron 127 años los años de la vida de Sará. Entonces, sabemos que la Torah no es García Márquez, no es un tema poético y si hay una palabra extra o letras extras espaciales analizadas. Y viene Rashi y dice, ¿para qué me repite los días de la vida de Sará? Y Rashi, el famoso comentario, dice algo muy simple, dice, esto viene a decirte algo que para mí es la frase más increíblemente guau de todo el judaísmo. Dice, todos, así dice, todos fueron igualmente buenos. Ahora, hay dos preguntas muy fuertes a eso. La vida de Sará no fue una vida muy padre. Tu hijo se ha estado a una edad muy grande, tuvo que meter a otra persona a su casa. Cero fue una vida buena en nuestros términos. Pero dos, todos, a Rashi que le da yek, hay que ser muy preciso, todos fueron igualmente buenos. Me pueden explicar cómo Rashi puede tener la osadía, decir que la vida de una mujer fue buenísima. Aparte, todos los días fueron igualmente buenos. O sea, cuando tenía que estar con Agar, fue muy bueno cuando nació Isaac. Cuando Gopopi era Ibelej, estaba con ella, era igual cuando conoció a Abraham. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Rashi diga esto? Entonces, aquí vamos a entender el concepto más o de los más malentendidos de todo el judaísmo. ¿Qué significa que algo es bueno? Muchas veces ha venido gente a consulta, tanto rabínico como terapéutico, decir, rabino, a mí siempre me dijo que todo es para bien y la persona falleció. A mí me dijo que todo lo que hace Dios es bueno y ahora es enfermedad, no tengo dinero. Entonces, la gente define bueno como fácil, cómodo. ¿Qué significa que algo es bueno? Bueno significa que todo, absolutamente todo lo que hace Dios tiene un propósito y tiene un sentido. ¿Qué significa que todos los días de la vida de Sara son igualmente buenos? Significa que cada uno de los momentos que Sara vivió son diseñados por su creador y son igualmente buenos porque todos tienen un propósito de lo que necesitaría transformar en su vida. Y esto nos dice un concepto importantísimo de vida, que todos los momentos que la persona vive son igualmente buenos en relación a una cosa. Si tienes un creador que está lidiando tu vida, cada fase y cada parte de la vida tiene un objetivo y un sentido único que es igual de importante que el otro. Tal vez no es tan estrepitoso, tal vez no estás exciting, tal vez no estás grande, pero cada momento tiene un sentido y tiene una razón de ser. Nada más para que vean como lo dice Larissa, el famoso cabalista dice que cada día y día tiene una misión única y no se parece un día al otro. Cada persona y persona desde que se crea el mundo tiene un objetivo único, cada instante, cada día tiene un objetivo único porque toda la creación está haciendo el shlihut, está haciendo el envío de su creador. Otro gran comentario dice así, cada momento en la vida de la persona es matimimlo minashamayim, Dios le manda la cosa que necesita hacer en este momento para sus perfecciones. Vemos algo increíble, que la misión de la persona donde está, en cada momento, cada momento de la vida es la misión de la persona. Porque si todos los días de la vida de Sara fueron igualmente buenos, se ve que todos los días de Sara tienen un propósito, una función, una misión y lo importante es que ella entendió como cada parte del proceso es importante. Si esto es verdad, vamos a definir así mindfulness como lo dice el judaísmo. Dice el famoso la Friedlander, ¿cómo se dice mindfulness en hebreo? Menuhat anefesh. Vean cómo dice, Atzurashe menuhat anefesh. ¿Qué es menuhat anefesh? Es cuando uno vive con la emoción, no sólo con la experiencia intelectual, de lenatzel, aprovechar con rega, cada instante, ni toch rikus, con una concentración malé completa, che la machshabah de tu pensamiento, de cola kohot, todas tus fuerzas, Mindfulness menuhat anefesh es la capacidad de poner todo tu pensamiento, todas tus fuerzas en este momento para aprovechar este momento y sacar el objetivo que tienes frente a ti. O sea que Mindfulness es la capacidad que tiene la persona de aprovechar cada instante de su vida, sabiendo lo que tiene enfrente a él y aprovecharlo. Porque como explicamos, la misión de vida es cada momento. Rav Shumosam al-Hurrbach dice, ¿qué es éxito? Hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer. La misión de vida es, cuando te levantas, modea ni, esa es la misión de vida del mundo. Te levantas, haces detilat, es la misión del momento. Y es igual de importante eso que mañana en Leila, porque cada momento tiene una responsabilidad. Alguien que vive con menuhat anefesh, es la persona que está 100% consciente, activando su presencia, su pensamiento y sus herramientas para aprovechar cada instante de la mejor manera. Umish-Tamesh, él utiliza Besman-Mesuyam, en ese momento de Kisharon, con la herramienta, lo que tiene Amatim, la Peulam-Mesuyam, usas tu vida y tus herramientas para lo que tienes que hacer. ¿Qué es menuhat anefesh? ¿Qué es mindfulness judía? No es para estar tranquilo y relajado, como diría la psicología, o como dice el budismo. Está muy bien. Es algo mucho más profundo. Es utilizar esa misma herramienta, que es estar consciente del momento, pero para transformar ese momento en algo eterno, porque es la misión de vida. Vean la diferencia. Por eso me duele en el alma que la gente prostituya mindfulness, hacerlo algo judío, para nada más sentirte bien, a cuando esa es la oportunidad de trascendencia eterna, de utilizar el momento. Y por eso dice, todo el concepto es hacer este presente la oportunidad eterna. ¿Cómo se aplica esto prácticamente? Y con eso acabamos. Una persona usa tres ejemplos, relación con Dios, con los demás y con uno mismo. Si una persona utiliza mindfulness, por ejemplo, en el rezo, ¿qué significaría? Menuhat anefesh. Uno tendría que decir, este momento es mi oportunidad ahorita de hablar con mi Creador. Por lo tanto, pongo la intención, hago las cosas con conciencia y me doy cuenta que tengo que ver ahorita qué necesidades tengo. De aquí a Minha, si es Shacharif, porque si toda la experiencia del rezo es, dame mis necesidades a mi Creador, estoy consciente en el momento de lo que necesito y se lo platico. Pero si no utilizo, menuhat anefesh, lo que hago, rezo como perico todos los días de mi vida y es un rezo completamente absurdo. No aprovechamos la oportunidad, el momento que tiene hacerlo. Ejemplo número dos, vas a una boda. ¿Cuánta gente va a una boda, un brindad, un ereye y vas igualito a cada uno? Como un perico, sacas el sobre, Mazdator, Mabruk, depende de cómo sea tu comunidad, vas a la Shive, Shufan, y ¿qué crees? No tuviste cero conciencia de transformación. ¿Qué pasa cuando vas a una boda y dices, a ver, esta pareja es el momento que van a unir su vida, están felices, etcétera. Entras con esa conciencia y como dice la Lajá, alegras a la persona. La Lajá es el medio de conciencia de lo que tendría que ser la experiencia de una persona en el momento. Nos perdemos toda la espiritualidad del momento por ser unos pericos que vienen piloto automático. ¿Cuánto es uno está enojado? La misión del momento cuando uno está enojado es utilizar la cabeza para bajar la conciencia a cómo ver la expectativa diferente. Si no estoy consciente del momento, no lo hago. Señores, la base de la vida es de Lujá Tanefesh. Es la capacidad de aprovechar la conciencia en los momentos que se requieren en ese momento y de esa manera aprovecharlo y sacar la oportunidad. Dicen los libros de Kabbalah que cuando uno sabe este mundo cada día es una chispita de energía y solo lo que hiciste es como la prenda que tienes cuando te vas. Cómo se va a poner la prenda es que hice ese día. Para que ese día se prenda necesito estar consciente de lo que ese día me presenta. Y lo triste es que a veces podemos vivir toda una vida igual de aburridos porque estamos repitiendo con la misma conciencia lo que pasó. Qué triste es cuando uno sigue viendo su mismo Mahzor de Kipur hoy y mañana como hace 20 años que nunca generó el Lujá Tanefesh de la conciencia del momento. Entonces, resumiendo lo que dijimos fue así. ¿Qué es Mindfulness? Es vivir el momento sin expectativas ni en el futuro en el presente. ¿Qué es Lujá Tanefesh? Pareció el problema más profundo. Es la capacidad de vivir consciente en el momento pero viendo cuál es el objetivo que tengo y utilizar todas mis herramientas para eso. Entonces, ¿qué es un valor judío? Porque si entendemos que cada uno tiene una misión única y cada día y cada momento es una misión específica, lo que tenemos que hacer es abrirnos a esa conciencia que se nos pone en el momento y aprovechar de la mejor manera para que de esa manera tengamos una eternidad hecha de todos los momentos sabiendo lo que Dios espera en nosotros. les da Tashem que vemos con Menuhat Alefesh tranquilos viendo la misión del momento y sabiendo que estamos en un way muy bueno y lo que tenemos que hacer nada más es dejar de pensar que las misiones son cuestiones de ego las misiones son este momento su misión de este momento es escuchar al Chikuren y a Radio Sibirch con mucha intención con mucha conciencia y con mucha disposición como dice el Ramban para todo lo que escuchen hacerlo para aplicarlo a partir de ahorita. la lajada es que lo que uno escucha es Almanat Lazot para poder trabajar así que yo me dé una vía larga hermosa y todo todo lo mejor muchas gracias